Para mí sería un gran beneficio porque al extraer la leche tendré un mejor estímulo para que no haya un tiempo menos para lactar a mi bebé y entonces así puedo llevarle el alimento a mi bebé y seguir trabajando. Muy contenta, muy emocionada que tengamos ya un lugar digno y adecuado sobre todo en el centro, en nuestra unidad y sobre todo que se dé cumplimiento al logo institucional que es lo que representa. Es necesario apoyar a nuestro personal, finalmente es la columna vertebral del instituto. No puede haber instituto sin personal, entonces es muy importante que les brindemos la mayor atención posible y que se sientan cómodas en esta circunstancia. Tener las herramientas para poder alimentar adecuadamente a sus bebés, evitar enfermedades, principalmente a los bebés menores de un año que son los más afectados y poder pues de alguna manera brindar ese apoyo, implementar estrategias y prevenciones de enfermedades. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGS